La quise como nadie Bajo mi vida convertí, al cabo de algún tiempo de unir nuestro destino Nació un varoncito, orgullo de mi hogar Y era mi dicha tanta, al ver claro el camino Ser padre de familia, honrado y trabajador Pero una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba Comprové que me engañaba, con el amigo más fiel Y ofendido en mi amor propio, quise vengar en un traje Lleno de ira y coraje, sin compasión los maté Que cuadro compañeros, no quiero recordarlo Me llena de vergüenza, de odio y de rencor ¿De qué vale ser bueno, si aparte de vengarme Clavaron en mi pecho, la flecha del dolor? Por eso compañero, como hoy es día de reyes Los zapatito en lene, afuera los dejó Pero era un regalito, no sabe que a la madre Por falsa y por canalla, su padre la mató Pero una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba Comprové que me engañaba, con el amigo más fiel Y ofendido en mi amor propio, quise vengar en un traje Lleno de ira y coraje, sin compasión los maté Y ofendido en mi pecho, sin compasión los maté